Hola chicos y chicas, bienvenidos al Open Conti. Soy Gaby Mayopoma, jefe de prácticas de la Universidad Continental. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más de la carrera de Ingeniería Civil. Nos encontramos en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Tecnología del Concreto. ¿Qué hace un profesional de la carrera de Ingeniería Civil? El ingeniero puede desempeñarse como consultor, realizando funciones tales como estudios de factibilidad, dirección, supervisión, auditoría, construcción, operación, mantenimiento, reparación. Además, un ingeniero civil va a diseñar, calcular, ejecutar, construir, gestionar. Realiza también lo que viene a ser el mantenimiento y peritaje de diversas estructuras. Por ejemplo, tenemos carreteras, presas, represas, puentes, saneamiento, agua, desagüe. Tenemos los túneles, edificios, central hidroeléctrica. En el ámbito laboral, el ingeniero civil puede desempeñarse tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado puede trabajar de manera independiente o formando parte de una empresa, mientras que en el sector público puede ser un funcionario público. Dentro de la expectativa laboral de la carrera de Ingeniería Civil en el mercado actual, de acuerdo al informe económico de construcción de Capeco, un 75% de las empresas constructoras elevarán sus niveles de inversión en nuevos proyectos en 2021. En la primera fase de la reactivación económica, se pusieron en marcha inversiones por casi 4.900 millones de soles. Además, el sector construcción aumentó en 987.36% este año, en comparación con similares al año 2020. Tenemos algunos recortes extraídos de la revista Costos, como viene a ser que promoverán la construcción de 19 parques industriales con una inversión de 980 millones de dólares. Este proyecto generará 118 mil puestos de trabajo formales. También el Ministerio de Transportes y Comunicaciones concluyó la instalación de 30 puentes en Ancash. Se beneficiará a más de 318 mil ciudadanos de 21 distritos de la región. En esta parte también tenemos algunos recortes recientes, como el crecimiento del empleo formal privado en construcción, que registra 176.6% en mayo. También se construirán plantas de tratamiento de agua por 32 millones de soles en Arequipa. Aparte, el gobierno acelerará 52 proyectos de inversión en 114 millones de soles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a transferir 4.350 millones a 190 municipalidades provinciales para el mantenimiento de vías vecinales. Podemos observar con estos recortes que el mercado actual para la Ingeniería Civil hay bastante oportunidad. Lo que viene a ser la carrera de Ingeniería Civil tiene 10 semestres académicos. Otorga el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil. El título profesional de Ingeniero Civil. Tenemos certificaciones progresivas. A medida que van avanzando el plan de estudios, ustedes podrán obtener estas certificaciones progresivas, como viene a ser certificación en elaboración de presupuesto de obras, certificación en control de calidad del concreto en obra, certificación en control de replanteos y levantamientos topográficos. Las habilidades o conocimientos que deben tener para estudiar Ingeniería Civil vienen a ser las matemáticas, ya que viene a ser una herramienta básica que los estudiantes de Ingeniería deben de dominar para afrontar diversos retos a lo largo de sus estudios. Para un estudiante de Ingeniería Civil es muy importante dominar los conceptos básicos de la física y su aplicación, tales como la fuerza, momento, torque, deformación, cantidad de movimiento. Ahora, la fusión de estos conocimientos, tanto de matemática como de física, nos servirán para realizar diseños y calcular diversas estructuras. Por ejemplo, las vigas, columnas, losas, coberturas. Además, también tenemos las habilidades blandas, habilidades necesarias para lograr la convivencia con otros estudiantes en el desarrollo de las actividades y tareas. ¿Por qué estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Continental? Tenemos un plan de estudios flexibles. Desarrollamos una metodología experiencial en la cual los estudiantes, desde su formación, realizan, por ejemplo, estamos en el laboratorio. Acá los estudiantes vienen y ellos mismos manipulan los diversos equipos que tenemos. Además, se realizan visitas técnicas a diversas obras, dependiendo de las asignaturas que estén cursando. Brindamos la oportunidad de realizar pasantías en universidades del extranjero. Contamos con laboratorios, bueno, como estamos observando, tenemos laboratorios equipados, modernos. La plana docente está conformada por ingenieros que están en el campo laboral, transmitiendo sus experiencias. En esta parte podemos observar algunas visitas técnicas. En este caso, los estudiantes de la universidad fueron en 2019 a la presa Cuchoquecera, en Ayacucho. Este proyecto contempla la captación, almacenamiento y conducción trasvase de las aguas de Chocoro, Chulguamayo y Chicllarazo, los cuales serán aprovechados y regulados por el embalse Cuchoquecera, que constituye la principal estructura del proyecto, con una capacidad de 80 por 106 metros cúbicos. En estas imágenes podemos observar a los estudiantes de la Universidad Continental en la represa de Tablachaca, Huancabelica. La infraestructura de la represa tiene una altura del muro de 77 metros y una longitud de su cresta de 180 metros. Cuenta con cuatro vertederos, los cuales regulan la cantidad de agua que transmite por la represa y el canal que transporta el agua hacia la central hidroeléctrica. En la asignatura de Hidrología, los estudiantes realizan estudios de geomorfología de las cuencas hidrográficas. También ven la precipitación. Estas imágenes han sido tomadas en la cuenca de los ríos Cunas y río Cañete, en la Reserva Paisajística Norte de Aullos Cochas. Los estudiantes también pueden desarrollar sus proyectos. En este caso, estamos viendo el BioBlock Up, vida con bloquetas de cartón. Es una mezcla a base de cartón reciclado, cemento y agua, de bajo peso específico, baja degradación, para ser usado como ladrillos de techo en losas aligeradas. Ha sido desarrollado por un grupo de estudiantes, los cuales figuran en la imagen. La carrera de Ingeniería Civil cuenta con grupos estudiantiles. Actualmente tenemos la comunidad estudiantil de la Universidad Continental, que es una sección estudiantil del Project Manor Institute. También tenemos el capítulo de estudiantes del Link Construction Institute. Tenemos el capítulo del ACI. También tenemos el capítulo estudiantil del Instituto Peruano del Cemento y Concreto. Formamos parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Y tenemos un grupo de investigación de ingeniería estructural. La Universidad Continental y la carrera de Ingeniería Civil cuentan con convenios internacionales, como con la Universidad Central de Chile, la Universidad de la Costa de Colombia, la Universidad de los Andes de Colombia. Tenemos algunos estudiantes que han realizado movilidad internacional, como viene a ser Aldiaga Luis, Flores Fabio, Mormontoy John, Sorria Luis, Aldiaga Wilfredo, López José, Lima Yadavid, Vega Mirextu. Ellos han realizado mayormente sus pasantías en Chile y en México. Dentro de nuestra plana docente contamos con ingenieros de trayectoria reconocida, como viene a ser el ingeniero Manuel García Naranjo, el ingeniero Niel Velázquez Montoya, el ingeniero Andrés Sotil, con estudios internacionales. Dentro de las tips y recomendaciones que se les puede dar es que al iniciar la carrera también deberían de iniciar los estudios del idioma inglés. La gran mayoría de las nuevas metodologías están en este idioma. Bueno, hacemos referencia al Building Information Modeling, Alin Construction, Virtual Design Construction. Además, cabe resaltar que para el desarrollo de nuestras prácticas de laboratorio también tenemos normativa que se encuentre en este idioma. Hemos visto que la carrera de ingeniería civil tiene una alta demanda en el mercado actual. Es por eso que los invitamos a formar parte de la Universidad Continental.